Hola que tal amigos de youtube, bueno el día de hoy estamos en el manual para subir a primera división bueno donde les voy a enseñar trucos, consejos y muchas cosas más que me han ayudado a mi bueno y en base a mi experiencia también a llegar a primera división bueno cabe destacar que te voy a dar todo lo que se, todo lo que me ha servido, todo lo que me ha funcionado en todos los partidos que he probado, lo que llevo jugando en el juego te voy a dar a consideración mía lo que creo que es lo más importante para poder llegar a división actualmente en eFootball Mobile bueno habiendo llegado también a primera división en versiones anteriores y en esta nueva actualización así que bueno vamos a hablar principalmente de los defensas, vamos a hablar de la línea defensiva hoy te voy a enseñar a armar una muy buena línea defensiva para que bueno si te cuesta defender hoy te traigo el truquito y te traigo bueno este truco que la verdad es muy importante y bueno muchas personas que no han podido subir a primera división puede que sea por esta falencia en cada capítulo de estos videos voy a estar dando trucos, falencias que puedes estar cometiendo y que por eso no subes a primera así que bueno ve dejando tu like, suscribiéndote para que no te pierdas futuros capítulos bueno vamos a comenzar hablando de lo más importante en esta nueva actualización ¿qué es lo más importante? sencillo, el contacto físico el contacto físico es lo más importante de esta nueva actualización en mis cartas defensivas yo que quiero que priorice el contacto físico priorizar siempre dos centrales en los dos centrales lo más importante el contacto físico ya en los laterales bueno ya puede variar ahí ya puede ser un poquitito más a tu gusto pero en los dos centrales sí o sí contacto físico tiene que priorizar muchachos si el contacto físico no prioriza en tus cartas en tus dos centrales te van a ganar, por ejemplo, si yo te llego a ti con un Messi te llego con este Messi del 2022 le vamos a dar bien detalles yo te llego con esta carta, hola, tiene otro rival que bueno mucha gente que tiene cuentas peito win y tal tienen esta carta y esta carta es una locura, es una bestia digamos yo te llego con este Messi que tiene 94 en contacto físico tiene 94 y te voy a poner el ejemplo de una de las cartas más usadas de eFootball que es esta del señor Beckenbauer que la regalaron es obvio porque es una carta que regalaron entonces muchas personas la ocupan por el mismo motivo de que es un épico regalado entonces pues obviamente las personas se la van a llevar y bueno vamos a chequear las estadísticas y este Beckenbauer con impulso te llega 83 de contacto físico si comparamos 83 con 94 ahí sabemos que este Beckenbauer al choque no le va a ir nada bien contra el Messi del 2022 entonces eso es lo que yo tengo que priorizar por ejemplo este Beckenbauer no me va a servir para central este Beckenbauer a ti no te va a competir contra un Haaland no te va a competir contra una carta que tenga contacto físico por encima de 90 y si a eso le sumas que esas cartas tienen mucha velocidad este Beckenbauer te va a ir muy flojito al choque entonces esa es una de las razones por las que yo no ocupo a este Beckenbauer y no te lo recomiendo llevártelo de central por ningún motivo es cierto que tiene buenas habilidades de defensa sin embargo no recomiendo que te lo lleves en mi cuenta, bueno en mi caso particular yo tengo cartas de defensa que no tienen mucho renombre son cartas normalitas como esta de The Like y esta de Guardiol que las he estado probando las saqué por así decir de la cantera porque hace rato no las usaba y bueno ya les estoy dando la oportunidad otra vez con un entrenamiento nuevo que les apliqué un entrenamiento que les hice donde les priorice el contacto físico ya que bueno son unas cartitas que la verdad son muy interesantes aparte de priorizarle el contacto físico me fijo mucho también en su estatura también tienen que darse cuenta que las cartas mínimo estén por encima de 1.85 si la van a ocupar de central ya que bueno el peso del jugador y la estatura le van a ayudar a ir mejor al choque y a despejar balones por arriba también obviamente acompañado de buenas estadísticas de salto y habilidades por ejemplo vamos a testear este The Like este The Like en defensa tiene valores iguales o superiores a 90 que es lo que yo recomiendo son estadísticas excelentes cuando son iguales a 90 o superiores siempre ténganlo en cuenta aquí estas estadísticas no son las más rotas del mundo pero aún así siguen siendo muy muy excelentes también le priorizamos un poquito la velocidad con un 77, 73 que para un central está bien se la mejoramos un poquito más de lo que ya la tenía normalmente y bueno lo que más le mejoramos fue el contacto físico que lo pusimos en 97 y esto sí que se siente mucho en este central la verdad que quedó muy muy bien también la resistencia se la mejoramos y bueno en habilidades nos damos cuenta que tiene cabeceador tiene un pase al primer toque que es muy bueno en un central tiene marcaje interceptador, bloqueador, superioridad aérea, despeje acrobático y espíritu de lucha que son las mejores habilidades para un central tu carta central tiene todas estas habilidades es una joya de carta entonces yo recomiendo mucho este The Like es una carta muy buena ahora vámonos con Guardiol aquí Guardiol, bueno pasa que Guardiol también puede jugar de lateral esta carta está más inclinada en central pero bueno tiene cositas como si lo pudieras entrenar para lateral pero bueno yo lo dejé de central aquí la actitud defensiva es la que me queda de ver ya que queda en valores de 82 no es tan igual o superior a 90 que es lo que yo recomiendo sin embargo las otras estadísticas si están superiores a 90 igual ahí se tiene que computar un poquito igual yo he probado la carta así y la verdad que me ha rendido muy bien pero vemos que la velocidad de esta carta es de 90 o sea tiene mucha velocidad ya que bueno en carrera larga te puede alcanzar muy fácilmente a un Mbappé, a un Messi, a un Haaland te lo puede alcanzar muy fácil ya que tiene mucha velocidad y el contacto físico se lo dejamos en 92 sigue siendo muy excelente como les digo valores iguales a 90 o superiores a 90 que es lo que yo recomiendo en las estadísticas a priorizar y bueno vemos que una locura las estadísticas me ha ayudado mucho esta carta tiene cabeceador, pase medido, interceptador, bloqueador, superioridad aérea despeje acrobático y estas últimas son las que yo recomiendo en un central entonces que es lo que tenemos que hacer clarito armar un equipo de abajo hacia arriba entonces ya con estos dos centrales tengo una muy buena defensa otra cosa son dos creadores de juego siempre recomiendo dos creadores de juego yo siempre te voy a recomendar dos creadores si tú tienes dos cartas creadores de juego que están chetas llévatelas que de usar un destructor no importa bro llévate dos cartas creadoras de juego y bueno ya los laterales los puedes acompañar como tú gustes aquí si te recomiendo este Costa Curta si lo tienes es una joya pero ya por el lateral derecho si puedes llevar ahí un poquito más de lo que te guste yo en mi caso tengo Alexander Arnor que igual tiene estadísticas buenas defensivas lo que si le falta es el contacto físico pero igual esas estadísticas lo ayudan un poco igual yo lo acompaño un poquito más como para tirar centros y eso ya que bueno la defensa está más que bien con estos dos centrales una joya y bueno esa es la clave para armar el equipo de abajo hacia arriba entonces tú te vas a fijar si tus cartas no tienen tanto contacto físico eso es lo que vas a hacer las vas a cambiar vas a revisar en tu plantilla en tus jugadores en las reservas qué cartas puedes mejorar qué cartas les puedes dar ese plus de contacto físico también acompañado de buenas estadísticas iguales o superiores a 90 en estadísticas defensivas y ya si te encuentras con una buena velocidad y una aceleración es un plus muy bueno a tener en cuenta bueno lo recomiendo también que tengas valores por encima de 70 en lo que es velocidad y aceleración para que la carta esté completa y la estatura también eso es lo que hay que tener en cuenta por ende no te recomiendo usar a Beckenbauer ya que son muchas personas las que utilizan esta carta y eso serían los centrales aquí en la banca yo aquí tengo a Saliva que también lo tengo o le tengo un entrenamiento personalizado también es un creador de juego yo siempre priorizo los creadores de juego tenemos estadísticas defensivas iguales o superiores a 90 velocidad de 91 y aceleración de 81 una locura de cartas también tiene todas las habilidades de un defensa y también tenemos a Vareci que está también bueno yo la reclamé gratis con los giros esta es la más chiquita que tengo eso era lo que como que no me terminaba de convencer la estatura de esta carta pero bueno la he estado probando con un nuevo entrenamiento y la verdad que está bien tiene estadísticas de defensa iguales o superiores a 90 lo que ahí sí me quedó de ver fue la agresividad no es destructor tampoco lo quiero tan agresivo lo quiero más ahí colocadito en su defensa tiene buena velocidad tiene buena aceleración tiene el salto en 101 que bueno ahí es donde yo dije bueno eso fue lo que me terminó de convencer porque ahí fue donde le compensé su estatura con un buen salto le puse muy muy buen salto terminé de arreglar el contacto físico que se lo dejé en 91 ya que lo tenía muy bajito esta carta no es mi opción 1 para dejar de titular cabe recalcar pero si la tengo que usar cuando venga en buena flecha en un partido de divisiones obviamente me la llevo con este entrenamiento porque bueno ya quedó personalizada a mi gusto entonces ese es mi consejo ya que bueno hay que adaptarnos a esta nueva actualización capaz que en otra versión anterior de fútbol yo te digo bueno el contacto físico no es tan importante pero en esta la verdad que hay que priorizarlo mucho en cartas defensivas y bueno eso es lo que yo te recomiendo que las ocupes de esa manera esto me ha servido mucho para llegar a primera división he estado como te digo he estado probando muchos partidos en divisiones probando muchas cosas voy a pelear por llegar al top ahorita estamos en top 10 mil bueno me bajaron de top hay mucha gente que está subiendo mejorando pero bueno esta es mi valoración actual y vamos a seguir peleando con esta plantilla para meternos en un buen top y bueno esos son los consejos que yo te traigo para que mejores esa defensa bueno si te ha gustado el video deja tu like bueno comenta que otros consejitos para que quieres que te traiga y bueno vamos a seguir con los capítulos para que puedas llegar a primera división para que puedas llegar a primera división con los capítulos